Este es el apoyo de los mototaxistas en el paro acá en la región de Piura. Aquí estamos en Vega, en Santo Isabel, por todo el sector que va al Jipe, al Country Club. Como ven, Santo Isabel, y esto es la manifestación del grupo de mototaxis para el paro acá en la región de Piura. Como ven ustedes, aquí los chicos, la gente de los mototaxis haciendo su manifestación, ¿no? Y esto es lo que se está viendo, ¿no? Como ustedes ven, todo este orgullo es por lo que se está llevando este paro. Así como ven los mototaxistas, aquí se encuentran y los policías tranquilos, esperando que ya se van a ir a otro lugar. Se van a Miraflores, a López, parece que están cambiándose de lugar en lugar. Pero todo esto también está ocurriendo en la normalidad, porque como ustedes ven, ya el tránsito se normalizó en este sector. Se están cumpliendo con los protocolos de los que es el tránsito, los semáforos. Así que ya todo se está normalizando en este momento. Como ustedes ven, les habló Godo Formen, el bombero de la democracia para todos ustedes. No se olviden de hacer like, de compartirlo en YouTube, también suscribirse. ¡Gracias!